hola a todos vale como sabrán hemos hecho un pequeño descanso de subir nada más que league of legends nada más que lo nada más que juegos gamers dejamos de lado todito lo que estábamos haciendo bueno pasaron ciertas cuestiones pero al final estamos aquí de vuelta con otro capítulo de alice madness returns quería traerlo más antes de hecho tenía preparado un par de vídeos pero el problema fue que los archivos se corrompieron pregúntenme a mí como pregúntenme por qué pero les dio la putísima gana de corromperse o igual grabé malo en un formato que no podía ser editado y por consiguiente pues me toca volver a hacer un capítulo pues así que vamos a hacer un repaso general de lo que hicimos la última vez que fue que el pinche sombrero estaba todo descuartizado y nos pedía que le ayudáramos así que seguimos avanzando avanzamos nos tomamos con el primer voz que como ven tuve que repetir otra vez este cierto punto porque no se grabó no se grabó todo así que tengo que volver a repetir esta pelea pero bueno la vida es dura hermano la vida es dura la vida es dura vale que vamos a proseguir vamos a agarrar esto vale pulsa e mientras estás concentrado para bloquear el paraguas de alis si se hace a tiempo el bloqueo de alis puede desviar algunos de sus ataques enemigos vale vamos pues allá vale vale el pinte el pinche chapopotero este no 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 esto no es no 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 como era de usar el paraguas chacala chingad uuuh me olvido acabo de olvidar como usar el paraguas de hermano no 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 acaban de poner pinche madre weeeun a 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 e me caí Acabo de olvidar como se usaba el pinche paraguas Espérate, espérate Pfff, puedo escribir esto Ehm... Con la E? Tampoco no me sale Tampoco no me sale Mmm... Creo que estoy haciendo algo malo Creo que estoy haciendo algo malo Hay que romper un poco si no se va a poder Espérate, espérate Que pendejo por estar ahí hablando como... Como pendejo Se me olvido cual era el... El de... Ay pinches mami Cañón tetera Bloqueo de paraguas Conect Claro Conect ¿Por qué no me deja chinga? Mi ataque Desactivar Seleccionar Escoger Control izquierdo Bomba desde la ojería con Q Salto Ataque cuerpo a cuerpo Ataque a distancia Conecta Ateador Seleccionar Molinillo de pimienta Cañón Tetera Bueno, el de tetera todavía no lo tenemos No sé cómo se lo hapezó Tenemos que conectar Aquí no hay más Un pack Ay chica No sé por qué no me dejaba No sé por qué no me dejaba dejamos dar estantes chingamadre wow no, eso no te gusta verdad wow wow que va tomar a ver que hay una de tus huevadas a ver, a ver, ahora te gometas ¡Suscríbete! 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 Un buen trabajador es un trabajador vivo, libre para vivir y trabajar. Libre para vivir y trabajar. Y viceversa, no seas un mal trabajador. Los malos trabajadores no esclavos. El día de cobro para los buenos trabajadores se ha pospuesto indefinidamente. El cobro para los malos trabajadores se ha cancelado. Un buen trabajador es un trabajador vivo. Empiezo a pensar que no les va a pagar. Ah, la cámara se me está haciendo... Espate, espate, espate. Esta cámara me está... Déjame ajustar esto. Creo que el verde era... Vale. Un buen trabajador es un trabajador vivo. Libre para vivir y trabajar. El mal trabajador es un trabajador muerto y viceversa. No seas un mal trabajador. Ahí. Los malos trabajadores son esclavos. No seas un mal, no seas un mal. No seas un mal. No seas un mal. No seas un mal. ¡Bien! ¿Qué son estos nuevos líderes? Ah, estos son los... Son los dueños de la web. Se ven respetuosos con los trabajadores. Se ven muy respetuosos. Se ve que aquí el trabajo se paga con sonrisas. No con dinero, pero sí con sonrisas. Otra vez los teteretos estos. ¡Suscríbete al canal! ¡Uf! ¡Que me darían! ¡Que me darían! ¡Que me darían los montoneros! ¡Ay madre! ¡Ay madre! ¡Ay madre! ¡Ay madre! venga vamos allá me encanta estar en este modo a ver Diego si no apuntas a nadie lógicamente no van a matar a nadie me la lian eh me la liaron me la liaron los viejos de su madre si no fuera tan pro wey si no fuera tan pro si no fuera tan pro me apuesto que no me hubiese costado tanto matar estos infelices uy con la instalación de gas aries iremos a brighton con lo que ahorremos en velas y aceite iremos a brighton ale papi es siempre pensando en la familia me cae bien ese hijo de perro vaya pues no sé qué me pasa con este juego que las caídas soy un imán de caídas de aquí a ver por ahí ya fuimos verdad por aquí vinimos si por aquí vinimos o sea que aquí era ahí o recto vamos por aquí hay otro recuerdo es una botellita pero nunca no sé para qué sirven estas estas huevas yo recojo yo yo recojo todo lo que haya ahí todo lo que sea ahí me imagino que será útil en alguna ocasión no no sé para ver buah no me van a enfrentar esas cosas wey el tamaño que tienen esas huevas no sabía que teníamos que hacer tres actos no sabía que había que romper esto padre no puede nada uy teterotes oh mira eso teterotes 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 no sabía que era un enemigo algo como los como los morillos con los pichos morillos Vale Todo esto era para abrir una pinche puerta A ver Y ahora por donde Ah por aquí Por aquí como hijos No Vale Y de aquí Tengo que subir ahí arriba Si no No llego we No sé donde Ay que la chingada otra vez ustedes No dejan de salir los chapopoteros we No sé si estoy haciendo bien en morir a cada rato Tampoco sé donde tengo que ir ahora Ah que tenía que venir por acá Y después por acá para subir acá Bien hecho Diego Estás bien imbecio Vale creo que lo que abrí fue eso Ah bueno Vamos bien Perdón estoy un poco Esto no perdona Tu nuevo líder Tirón Un cuchillo encima de ese Flores Y muerte Porque hay un chingo de esos No creo Creo que aquí podía hablar como el rato Ah mira aquí está el pinche gato Para pasar de fundido a frío Mueve la palanca Para pasar de fundido Pero que palanca Que me habla Gato cada día te quiero más Por lo bien que te expliques Usa el interruptor Ares Más sencillo No me vengas tantos mamados No me vengas tantos mamados Como dijo el pinche juego Uff, perdón, pensaba que era un pujo Vale, o sea que de ahí va a caer Por eso que de ahí van a caer Uff, caen en el primero y después en el segundo Ahí es el tiempo que tengo que Vale, vale Ahí, ahí Acávate, acávate, acávate No sé por qué me están dando estos Vale, interruptor, interruptor Gira esa pinche válvula Ya, niña estúpida No sé por qué me están dando estos tirones Solo me pasa en este juego Por qué mi PC sea del año 1600 Muy bien equipada Tengo que decir que está muy bien equipada Ah, vale, entonces así apagamos todo Un interruptor así de peligroso Deberían tenerlo más Oye, si lo es Ah, vale No pueden dejar el FAD, ¿verdad? No me pueden dejar el pinche en FAD Uy Debería ver a dónde tenemos que ir Uy, este parece chapopotero grande Esta madre ¿Qué te parece chapopotero pinche grande? No, no, no Ay, no, jala tu perro Ay, no, jala tu perro ¡Cállate, pelo! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven, chapapotero! ¿Se arreglaste, carnal? ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, se... se emputó, se emputó! Vale. Más suerte para la próxima, compa. ¡Uy! ¡Escucho un morrillo! ¡Escucho un pinji morrillo! ¡No! ¡Está aquí abajo! ¡Cállate ahí abajo! ¡Ah, ah, ah! Me abajo un corazón... ¡Vale! ¡Oh, de oro! ¿Qué será? ¿Qué será? ¡No tengo ni idea! ¡Qué conveniente poder... ...poder quitarles el... ...el sustento a estos bueyes! ¡Qué conveniente! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué conveniente! ¡Ah! ¿De qué tenemos que hacer ahora? ¿De qué nos sirve... ...hacer esto? ¿Acaso tenemos que hacer algo... ...algo alocado? ¿Volver, no? ...el mismo aquí... ...no hay nada... ...ahora estoy viendo un montón de eso... ...quizás sea alguna referencia... ...pues no... ...vamos a volver... ...ah, espera... ...hay un recuerdo... ...¿Cómo llegamos a ese recuerdo? ¡Con el poder del amor! ¡No mames! ¡El amor no! No, no vamos a llegar así nunca... ...el poder del amor no es hijo... ...es que intentaran agarrar ese recuerdo... ...¿Para que podemos...? ...no... ...ya la cagué... ...la dar al día... ...a ver... ...hay algo más alto para poder ir... ...desde ahí no creo que puedo... ...desde ahí está muy atrás... ...no, no ... ...no, casi me he bloqueado ahí... ...pero no tengo ni idea... ...no, no sé cómo llegar ahí... ...no, pues nos quedamos sin un recuerdo güey... Eh, no, no tengo ni idea de cómo llegar ahí. ¿Desde aquí podemos? Oh, shit! Recuerda, Alice, no maldigas la oscuridad o el frío cuando estés en la biblioteca de noche. ¿Por qué? Ahí es cuando más tienes que blasfemiar. Me imagino que tenemos que volver porque ahora todo está apagado, ¿no? Pues, no, no está todo apagado. Aquí todavía hace calor. Aquí todavía hace un pinche calor. Ah, no, pues sí, tenemos que volver. Oh, no, no volvimos. Necesitamos, güey. Gato. Gato, gatito. ¡Chau! Com cuidado, controla los nervios. Salta al primer respirador, después al siguiente, y el vapor te hará subir. A, ¿qué está ahí? Buah, que malo para puntaje. Ta, 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 ta. Con cuidado, hija. Con cuidado. Vale, todavía no podemos pasar. Ahora ya encontramos la forma de subir. Vale. Ah, me imagino que será para... no. No creo que llegamos hasta allá, ¿no? Pues sí. Ah, pues sí que llegamos. Vale, pues, sigamos. ¿Cuántos chapapote hay aquí, güey? ¿Cuántos chapapote? No creo que se va a llevarse para aquí. Mmm... normal. No creo que se va a llevar. Muy bien. Eso se sabe desde el Crash Bandicoot. El símbolo del God of War. Ah, vale. Debería de hacer así. ¡Pero no mames! ¡Pero no me muestres algo que yo sé! No mames que... Ah, que la... ¡Cómo te odio, juego! ¡Cómo te odio! Tú no sabes todo el odio que puedo yo generar por un juego. No sabes todo el odio que puede generar a alguien sin juego. Vale, voy a volver a dejar este y me va a quedar quieto un rato. Ah, no. Cagado. Cagado. No ves, gato. ¿Qué me vas a decir ahora? Ay, qué gracioso, gato. Vale, sí. Creo que estoy viendo una tetera de estas molestas. Curiosos los escenarios de este juego. Curiosos. Espera, espera. ¿Y antes? ¿Y antes? No. No, no, no. No. Ay, ay, ay. Tengo el pinche escuro. ¿Acaso no puede saltar en modo combate? No sé qué diablos me estará haciendo esta wea, pero me gusta. Me está embriagando a una menor. Oh, es un recuerdo. No, es una botella. Estoy arrastrando de los chapapoteros. No puedo ver. Voy a dar a por dónde es. ¿Qué pasa? No sé por dónde está. Estoy perdido. ¿Es por ahí? Imagino que será por ahí. No hay nada para activar. No hay nada para... A ver. A ver. A ver. Tengo que seguir por ahí todos. Vamos allá pues. A ver. A ver. A ver... A ver. A todos les gusta el calor, pero a nadie les gusta tanto calor. Cada martes o miércoles, cada martes o miércoles espero tener un capítulo nuevo, espero que les haya gustado, no se olviden de darle like y... ¡Adiós!